Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que habla que la amnistía del PSOE para beneficiar a los CDR y a Sinami viola directamente la directiva europea que regula el terrorismo. Tenemos al otro lado de Sky a doña Esperanza Aguirre para hablar de este tema. Buenas noches, doña Esperanza, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Entonces, efectivamente, creo que Sánchez ayer, aunque humilló a España blindando el terrorismo, pero se pasó de frenada ante Europa al decir que va a meter el terrorismo en la amnistía. Y sobre todo, según los juristas dicen, que viola directamente las directivas sobre el terrorismo. ¿Qué opina usted? Bueno, sin duda, sin ninguna duda. O sea, a ver, es que creo que ha dicho que hay un terrorismo bueno, que es el que no viola gravemente los derechos humanos y el otro terrorismo el que lo viola gravemente. O sea, imagínese usted, matar, eso sí. Pero, a ver, incendiar Barcelona, impedir que la gente salga en los viajes en el aeropuerto del Prat, quemar contenedores, destrozar comercios, todo esto no, el señor Sánchez seguramente pretende poner en la ley que eso no atenta gravemente a los derechos humanos. Pero es que yo creo que la definición en las leyes, en las directivas europeas está muy clara. Y terrorismo es terrorismo, y lo dice, infundir el terror. ¿Usted cree que pensaba que en algún momento iba a meter Sánchez el terrorismo? Porque hablaban claramente de sus famosas líneas rojas, pero bueno, las líneas rojas de Sánchez son muy particulares. Las líneas rojas, el ministro este de Transportes, el señor Óscar Puente, el portavoz Pachi López, ha dicho que esa línea roja de ninguna manera, ¿quién más? A Pilar Alegría y alguno más también. Ah, y Bolaños, por supuesto. Y sin embargo, se han saltado las líneas rojas. Lo de Bolaños ha sido una comparecencia increíble. Y lo que pasa es que, desgraciadamente, lo que viene ahora es la autodeterminación, que es lo que ellos quieren hacer, que le llamarán referéndum consultivo, no sé cómo le llamarán, pero, desgraciadamente, ya lo han dicho, la amnistía es solo el primer paso.